Con una inversión de alrededor de 15 millones de colones, se está llevando a cabo la remodelación del centro vocacional Casa Santa María, ubicada en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón. Las obras comenzaron la primera semana de septiembre y se espera que concluyan a mediados de diciembre. La Casa Santa María es un edificio, como están viendo ustedes, se creó hace ya un cuarto de siglo, entonces ha llegado un poco al uso normal, digamos, de todo edificio. Se ha visto la necesidad de renovarlo, la fachada se ha cambiado bastante, como se han dado cuenta, si es una nueva entrada, si los jardines se están reparando todavía, no está del todo terminado ciertamente. Arreglo de canoas, pintura, la capilla también se está arreglando bastante, arreglos internos, cocina, dormitorios. Es una remodelación bastante necesaria porque, repito, en tantos años la casa no ha tenido una fuerte reparación como ahora, es lo que estamos haciendo en este momento entonces. Este edificio tiene muchos usos, por lo que consideran necesario realizar los trabajos. El ajuste necesario, este edificio lo usamos para formar sacerdotes, diáconos, bienes, consagrados, franciscanos, solo para convivencia de matrimonios de jóvenes, es necesario, porque tiene un uso muy necesario en la diosa ciertamente, y tanto uso se va desgastando. Entonces va necesario también ver otras instalaciones, agua, electricidad, cosas para que dé un mejor servicio. De eso le agradecemos a todos, porque esto es con el aporte de tantas personas, de tantas maneras que nos ayudan, no solamente con esta feria, otra manera más como la gente también colabora, que en las ofertas que hay, incluso desde las parroquias, que también nosotros nos beneficiamos. En la casa Santa María les da acompañamiento a los jóvenes quienes se forman como presbíteros, pero también hay otras formaciones. Prioritariamente es para la atención de jóvenes que van a estudiar, que sienten vocación al sacerdocio. Les damos acompañamiento antes de entrar al seminario, viven aquí conmigo el primer año de la formación, y después pasan a continuar su vida en San José, en Alajuela y San José, el resto del seminario. Después también aquí se forman los diáconos permanentes, son señores, hombres y casados que también sienten esta vocación, es un periodo de formación de cuatro años. También aquí reciben formación las vírgenes consagradas, que es una formación de cuatro años también, que aquí la reciben ellas mismas. De hecho ahorita en estos días, este fin de semana están acá en formación, son dos días de formación al mes. Y también aquí se forman periódicamente, en su encuentro mensuales también, la orden tercera franciscana seglar. Este año hay dos jóvenes en este proceso. El grupo ahora es muy selecto, ciertamente no es como antes cuando acá se inició, que venían a sacar pacilato, ahora ya es el primer año de formación. Entonces el grupo es selecto, en este momento tenemos dos, al otro año esperamos tener cinco, la cantidad no está todavía de hecho definida. Hemos tenido grupos de seis, grupos de cuatro, eso varía según año a año. Una vez concluidas las obras, esperarían llevar a cabo actos inaugurales.